Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo sobre los Kickstarters de juegos en solitario, tanto de juegos de mesa como de juegos de rol, que están abiertos ahora mismo en Kickstarter. Tengo un anuncio que daros sobre estos vídeos, voy a empezar a recortar los juegos que saco porque empiezan a ser demasiados, y lo que voy a hacer es filtrar los juegos de mesa que por lo menos tengan 100 backers, no es mucho de momento, y los juegos de rol lo que voy a hacer voy a empezar a quitar los suplementos de tablas y generadores y cosas así, y solo voy a comentar los juegos de rol que salgan con un modo solitario por lo menos. Y nada más, vamos a empezar con el primero, es este Ibris Disordered Cosmos Rivalry. Rivalry es la nueva expansión, bueno, esta campaña acaba el 13 de septiembre, o sea que acaba mañana, si veis este vídeo el martes, y cuesta 75€ el juego base, 40€ la expansión Rivalry, que es la que sacan, 75€ el juego base, que ya salió, esto es un reprint del juego base, y el all-in con todas las expansiones son 215€. ¿Y de qué va este juego? Pues bueno, es un juego de 2 a 4 jugadores, partidas de 30 minutos, es un juego competitivo, mezcla de Ameritrash y Aerogame, con colocación de trabajadores, gestión de cartas y desarrollo de civilizaciones, ambientado en un universo de la mitología griega, bueno, una reimaginación de la mitología griega. Como digo, es el juego de 2 a 4 jugadores, pero añadieron la versión en solitario y cooperativa, en la expansión Divine Betrayal, que cuesta 35€. Y bueno, esta nueva expansión de Rivalry, lo que hace es añadir dos nuevos dioses, o como lo quieran llamar, que se llaman Dionysos y Hera. Y bueno, lo ponen como un juego asequible, pero que cuesta, es difícil dominar, y por lo que he ido en las reviews, dicen que es un juego pesado, ¿vale? Creo que tiene un, no recuerdo, creo que tiene un 4 de peso en la BG. Es asimétrico, va subiendo niveles, avanzando en tecnologías, peleándote con bichos, en misiones o contra otros jugadores. Y bueno, el tablero central, a ver si hay una foto, está dividido por zonas, que solo tienen un espacio donde colocar a tu trabajador. Bueno, no, hay dos espacios, pero en las ciudades solo tienen un hueco, entonces tú puedes llegar allí y pelear contra el que esté ahí, y le puedes echar. Tiene dos modos de victoria, la primera es desbloqueando todo lo que tienes en tu tablero, y la otra es conseguir más puntos de victoria que los demás. Y bueno, aparte de la interacción en los espacios de tablero, también te puedes dedicar a matar héroes, lo cual les va a ralentizar, a ver si es que te puede venir bien, porque luego les tienen que rescatar del inframundo y demás. Y bueno, este es el Ibris Disordered Cosmos. Siguiente juego, Paper Apps Golf, ¿vale? La campaña acaba el 14 de septiembre y el PDF cuesta 5 dólares y la libreta en físico 7. Y bueno, es un juego de Roll and Ride, de golf, y te lo traen con la libreta. Y el juego es tan básico como lanzar un dado para ver cuántas casillas vas a avanzar, elegir la dirección en la que quieres dibujar la línea recta, dibujarlo, y así hasta llegar al hoyo, cuidando de no pasar por los, no acabar o no pasar en los bosques y los lagos. Tiene como 3 torneos de 18 hoyos cada uno, y bueno, el autor tiene otros juegos del estilo, que es este Paper Apps Dungeon, que también lo puedes pedir en esta campaña. Siguiente juego, Harvest, es un juego de llevar tu propia granja. La campaña acaba el 15 de septiembre y el juego cuesta 59 dólares y el 89 dólares el deluxe. Es un juego de los creadores de Parks, ¿vale? De 1 a 4 jugadores y dura de 30 a 70 minutos la partida. Es un juego de granjeros, colocación de trabajadores, con poderes asimétricos. Cada personaje va a llevar un personaje distinto que tendrán unos poderes distintos de los otros. Y tiene un modo solitario que traerá como 18 escenarios distintos en los que jugar. Y básicamente el juego se trata de que en cada ronda ganas una cantidad fija por la granja que tienes y luego otro bonus dependiendo del orden del turno que hayas cogido. Supongo que si vas más tarde ganas más dinero que si no, parecido a la ocasión en Alquimistas. Y bueno, pues en el juego tienes que ir limpiando la zona que tienes, construir edificios, plantar, regar y recoger los cultivos que hagas. Pues es muy parecido a juegos como Stardew Valley y cosas así. El siguiente juego es Soundtrack Trivia. Acaba el 15 de septiembre y cuesta 39 dólares el juego. Es un party game de Trivial en el que te ponen una canción y tienes que adivinar de qué banda sonora es. Tienes unas cartas que puedes jugar para conseguir pistas, que te digan los actores de la película y cosas así. Y bueno, no tengo ni idea en qué consiste el modo solitario. No lo comentan, pero pone que es de 1 a 8 jugadores. Supongo que te pones a jugar en tu casa, adivinar canciones y ya está. Siguiente, Fleet of Foxes. Acaba la campaña el 16 de septiembre. 4 dólares cuestan los ficheros para hacértelo print and play. Y es un juego de dados sencillito en el que tienes que ir colocando los dados para si quieres atacar o si quieres ponerte escudos y cosas así. En solitario tienes que robar una carta de una baraja, ¿vale? Para ver las acciones que va haciendo tu oponente. Y bueno, si queréis aprender a jugar, pues tenéis aquí un link de cómo jugar. Ahora viene el Battlecrest Year 2. Acaba la campaña el 16 de septiembre y cuesta 3 dólares el print and play y 12 dólares el juego y gratis la expansión en solitario. Bueno, es un juego de escaramuzas tácticas de cartas para 2 jugadores, pero con expansiones lo puedes ampliar de 1 a 4 jugadores, ¿vale? Te viene la expansión gratis en solitario, ponía. El juego ya existe, ¿vale? Lo que pasa es que esta es una expansión que añade nuevos héroes y habilidades. Y aparte la expansión está en solitario, que básicamente consiste en 6 cartas con una IA para que juegue tu enemigo, ¿vale? Contra el que jugarías. Siguiente juego, Build War, acaba la campaña el 17 de septiembre y cuesta 35 dólares el juego. Es un juego de cartas de 1 a 4 jugadores y partidas de 30 minutos. El juego se trata de jugarlo, está más pensado supongo para más jugadores, que juegan todos simultáneamente, ¿vale? Hasta que algún jugador juega una orden y entonces se pasa a jugar por turnos, pero hasta ese momento todos juegan a la vez. Puedes apilar las cartas, ¿vale? Las cartas las vas apilando aquí y vas formando como una unidad cada carta que apilas, pues la vamos viendo más fuerte. Y se juega que al final de la ronda el que tenga menos poder es el que pierde la vida, pero a cambio se lleva 5 cartas extra. En solitario tiene una campaña que se va a ir colgando de la web del editor, que van subiéndolo periódicamente. Y seguimos con 4 Horsemen, acaba el 18 de septiembre, cuesta 66 dólares el juego base y 139 la edición deluxe. Es un juego de 1 a 4 jugadores, que tiene duración de 30 minutos por jugador. Y bueno, es un juego de ir mejorando tu baraja, ¿vale? En cada ronda vas jugando un evento que saca monstruos y luego juegas como 4 reliquias, que son como tus acciones, y al final coges nuevas reliquias y recibes el daño correspondiente que te hayan hecho de los bichos. No he ahondado mucho más en la jugabilidad, pero bueno, podéis echarle un ojo a la campaña. Siguiente, Pioneers on Mars, acaba el 18 de septiembre y cuesta 4 euros el primer play. Es un Roll and Ride de 1 a 2 jugadores, 30 minutos de partida y no especifican mucho de cómo se juega, pero sí que te vienen las instrucciones, que te las puedes descargar y aprendes a jugar allí. Es un juego competitivo, pero te viene con una variante en solitario. Siguiente, otro Print and Play, que es este Vitrium, que acaba el 18 de septiembre también. Cuesta 3 euros el pdf. Bueno, es un juego de colorear una vidriera. Dura como 20 minutos cada partida y lanzas básicamente dos dados. Y por cada dado que eliges, por cada dado que eliges, qué dos colores pintar de tu chuleta. Entonces, por cada dado eliges el rojo y el amarillo, por ejemplo, y los pintas. Y luego la puntuación básicamente es esta. Cada uno tiene su puntuación y, por ejemplo, cada verde que hayas pintado te da un punto. Si has pintado un azul y un amarillo adjuntos, te dan dos puntos. Y si completas estas formas, cada vez que las completes, te dan cuatro puntos. En solitario se juega igual, pero añaden ciertos requisitos que si no cumples, te quitan puntos. Siguiente, Body of Evidence, acaba el 21 de septiembre y cuesta 37 dólares. Pues bueno, un juego de misterios, de resolver el misterio de un asesinato. Tienes que descubrir al asesino de 2 a 3 horas de duración y de 1 a 4 jugadores. Pues el juego típico que te vienen con documentos que tienes que revisar para tratar de averiguar y resolver el misterio. Más expansiones para el Terraforming Mars, acaba el 22 de septiembre. Y bueno, son varios precios, pero el que incluye la expansión en solitario, que son 35 dólares. Bueno, pues son expansiones del Terraforming Mars. Tienes la expansión de Preludio 2, que te añade más corporaciones, cartas de preludio y proyectos. Esta de que te añade más Milestones y Awards. Tenemos la expansión del Automa en solitario, creada por David Turchi. Y bueno, se puede jugar en cualquier combinación de expansiones, ¿vale? Y por último, pues te vienen con unos tapetes de neopreno para sustituir a los viejos y 4 mapas nuevos. Siguiente juego, Tetralquemia, acaba el 27 de septiembre y cuesta 5 euros el PDF y 10 euros el código, el cupón de Print on Demand en DriveThru RPG. Y bueno, es un juego de cartas de 1 a 4 jugadores con 50 cartas en físico y en Prime and Play, si lo quieres. Basado en el juego de cartas Pentacuest, que era como un Print and Play en blanco y negro con temática de mazmorreo. Pero este añade un nuevo tema, una mecánica de drafting, combate entre jugadores, si juegas con más gente, y se lanzan 4 dados en vez de 5. Como digo, una vez por turno, pues básicamente lanzas los 4 dados y tratas de adjudicarlos para derrotar a uno de los enemigos que haya en tu área de enemigos. Si puedes derrotarlos, se unen a tu ejército, que te pueden ayudar contra enemigos posteriores, pero se descartan una vez que los uses. Y aparte también tienes 4 heroínas que no se van a descartar y que te ayudan con sus símbolos para hacer combinaciones. Otro caso que añade este juego respecto al Pentacuest es esta carta de recetas que te viene con unas combinaciones que en vez de ir a por los monstruos, puedes usar a los monstruos que has derrotado para cumplir estos combos y te dan unos poderes especiales que te duran toda la partida. Si por lo que sea no puedes derrotar a algún monstruo, pues pierdes una heroína y cuando pierdes a todas las heroínas, pues pierdes. Y ganas cuando has derrotado a todos los monstruos que hay. Es un juego de dados que parece entretenido. Si te gustan juegos como el Deep Space D6, así juegos de dados sin mucha pretensión de lanzarlos y irlos colocando, creo que este puede estar bastante bien. Siguiente juego, Chains, un juego de Disc Golf. La campaña acaba el 28 de septiembre, cuesta 37 dólares el Premier Play y 64 dólares el juego físico. Para los que no conozcáis qué es esto de Disc Golf, es un juego que aquí por lo menos en los parques en Estados Unidos se lleva mucho. Ponen estas como canastas por el parque y tú básicamente es como el golf, pero con un frisbee. Tienes que lanzar el frisbee para allá y colarlo. Es un juego para 1 a 6 jugadores y como digo, es un juego tipo golf. Tienes un número de par, el número de intentos que tienes para conseguirlo. Y básicamente puedes lanzar esta ruletilla, te dice para dónde va el viento. Tienes diferentes maneras de lanzar el disco, tú riges cuál. Y bueno, tienes que ir esquivando los obstáculos, los árboles y demás cosas. Y cada jugador te viene con una habilidad distinta. Siguiente juego, Taiticon India 1981. Acaba la campaña el 28 de septiembre, 49 dólares cuesta el juego y 75 el deluxe, que tiene con fichas de póker para el dinero. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de hora y media de duración o 2 horas. Bueno, más que 2 horas, 3 horas como máximo. Y es un juego económico e histórico de las reformas económicas de los 80 con la India post-colonial. En cada ronda básicamente se saca un evento histórico y se empuja por qué proyectos quieres ir, de los que salen. También se empuja por las industrias. Y bueno, es un juego en el que puedes... Aquí te viene la sección del turno. Puedes construir, comprar acciones, pedir préstamos, ganar recursos políticos y demás cosas. Para Solitario, el autor dice que se lo ha ocurrido bastante. Y juegas contra 2 bots que hacen sus acciones en base a una baraja de una IA que ha creado el autor. Y ahora el Potions of Atherland. Acaba la campaña el 28 de septiembre y tiene el juego, 49 dólares el juego y 79 dólares el deluxe. Juego de 1 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos de duración. Y básicamente somos alquimistas que reunimos ingredientes del bosque o la compramos del mercado. Y hacemos pociones y las vendemos a la gente del pueblo. Básicamente es el alquimistas pero sin lo de mezclar ingredientes. Pero es básicamente lo mismo. Rellenamos básicamente en un turno. Primero vamos rellenando los ingredientes que salen en el bosque y demás. Y los compradores que van a venir. Es decir, eliges la prioridad en la que quieres dar a cada acción o saltarte alguna a cambio, a cambio de que te den dinero. Después te puedes volver las pociones que te dan habilidades especiales. En la cuarta vas ejecutando las acciones que básicamente lanzas unos dados para ver qué ingredientes coges del bosque. Estudias. También puedes estudiar para hacer mejores pociones y que tengan mejores efectos o que se vendan mejor. Puedes pagar por ingredientes en el mercado. Puedes hacer las pociones propiamente dichas para luego bebértelas o venderlas. Y puedes vender las pociones a cambio de dinero y de prestigio. El que más prestigio tenga al final es el que gana. Como digo, muy 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 parecido a Alquimistas pero sin lo de la aplicación para mezclar las pociones. Aquí es mucho más sencillo. Es reunir los recursos y mezclarlos y ya está. Siguiente juego, Aurora, Citadel. Acaba el 29 de septiembre y cuesta 3€ el prima play y 15€ el físico. Es un juego de deck building, de combates así como futuristas. No habla de cómo funciona el juego en solitario pero bueno, lo dejo aquí por si alguien le quiere echar un ojo. Y siguiente juego, Chance for the Old Ones. Acaba el 29 de septiembre la campaña y cuesta 49$ el juego y 70$ el juego más la campaña en solitario. Bueno, es un juego de deck building, de invocar a un primigenio que es único por cada partida. Con una baraja que te vas formando de cultistas. Y va a venir en español también, para quien lo quiera. Turnos rápidos, vas jugando una carta, colocas un pelo en el tablero y haces una acción. Y al siguiente. Por el tablero te vas moviendo y vas tratando de montar cultos, que los requisitos dependen del primigenio con el que juegues. Y vas reclutando cultistas, haciendo sacrificios, invocando criaturas, mientras tratas de deshacerte de unos investigadores. La edición Chulu, que viene con una figura de Chulu gigante. Que es esta de aquí. Para que la comparéis. El tablero es de dos caras, con una para el modo de solitario. Y la expansión de The Last Cult, que cuesta como 20$ más. Te añade un modo campaña para el solitario con nuevos componentes. Siguiente, Isofarian World Second Printing. Es una reimpresión, acaba el 30 de septiembre. Cuesta 180$ el juego. O 200$ si lo quieres con la aplicación de móvil, para que te vaya a ir contando la historia en vez de tener que leerlo. El juego trae como 5 mini campañas, que se juegan con una pareja de personajes distintos cada una. Es un juego de mundo abierto, en el que te vas tipo sandbox, que te mueves, vas teniendo combates, tiene una mecánica de bug building. Y lo que vayas ganando de los combates lo puedes usar para craftear un nuevo equipo y vas aumentando tu poder y demás. Según te vas moviendo por el mapa, van saliendo eventos o monstruos contra los que tienes que pelear. Y según lo que saques de la bolsa. Si tienes un combate, lo preparas y dependiendo de las fichas que saques de tu bolsa, las puedes asignar a una habilidad del personaje u otro y ejecutas sus poderes. Y luego el enemigo, en base a una carta que robe de una baraja de IA, ejecuta sus acciones. Al final del combate, ganas experiencia, que podrás usar para tener nuevos chips en tu bolsa y componentes para craftear el equipo. Y cada personaje tiene un árbol de habilidades por el que puedes ir subiendo. Luego tiene que cuando avanzas a estos iconos del libro, avanzas en la historia general. Lees del libro o lo escuchas de la aplicación de móvil. Y también tiene una mecánica de ir construyendo edificios en tu propio campamento que desbloquea nuevas mecánicas. Dicen que tienen un setup y la recogida de 10 minutos y la caja, por lo que comentan, no cabe ni en una calax. La principal queja que le pone la gente de solo en balda es que cada 2x3 tienes que estar combatiendo y al final se acaba haciendo repetitivo. Aunque el combate les gusta mucho, pero tantos combates al final no les gusta. Siguiente, Rogue Angels. Acaba el 1 de octubre. Cuesta 15€ el premium play y 107$ el juego físico. Es un juego de campaña que se puede jugar en solo o en cooperativo de 1 a 4 jugadores y de 1 a 2 horas de duración cada partida. Tienes como 16 héroes distintos con los que jugar. Dice que tiene más de 1000 páginas de historia. 80 misiones distintas que pueden ser de tipo infiltración, sabotaje, rescatar a alguien, evacuar y demás. Tienes que ir forjando la personalidad de tus personajes en base a lo que vayas decidiendo en la historia y sus relaciones con los demás personajes. Tiene un sistema de hackeo que es como una especie de... vas robando tokens de una bolsa y tiene una mecánica de push your luck. Los enemigos manejados por una IA que se amoldan los eventos y narrativa de cada misión, según comentan. Y irás ganando upgrades de cartas y vas consiguiendo nueva tripulación y demás. Lo comparan un poco con la historia con el Mass Effect, para quien le guste el videojuego. Y ahora viene Unreliable Wizard, acaba el 4 de octubre. Cuesta 15 dólares el juego y 22 con la expansión, que va a ser exclusivamente de Kickstarter. Lo va a sacar en español, Salt and Pepper Games. Y su edición, la edición en español, incluye una carta de princesa extra, la variante del Dual Mode y un pack de fundas premium para las cartas del base y de la expansión. Es un micro juego solitario de un jugador de 10 a 20 minutos. Y básicamente en tu turno lo que vas a hacer es, te vas a mover por el mapa, un mapa hexagonal que lo tienes, te vas moviendo por este mapilla, que está en una carta. Vas gastando una vida por cada movimiento que saques y puedes tener luego combates. Y en el combate básicamente lo que se trata es de robas cuantas cartas quieras, hasta 4, y cada carta que robes te quita una vida. En el Grimorio de las cartas puedes ver qué hechizos puedes combinar. Y con esto atacas al monstruo, tiene unas resistencias que te quitará del ataque y si le acabas quitando todos los puntos de vida, pues ganas. Si le vences, pues coges la carta que está dejando el monstruo, que te dará mejores hechizos o un compañero que te puede ir ayudando en la aventura. Y la expansión en exclusiva del Kickstarter, pues aparte de decirte los componentes que trae, que te viene por aquí, aparte de decirte los componentes, no explica qué añade exactamente al juego. Pero parece que hay como cartas de mapa, cartas de equipo, de fragmento, cuerpo y cabeza de demonio y cosas así. Pero bueno, comentan que es imprescindible esta expansión. Otra más, Bloodsport Gambler, acaba el 5 de octubre y cuesta 36 dólares. Un juego de cartas de 1 a 2 jugadores con gestión de recursos y dados con un poco de push your luck. Y bueno, básicamente en el juego somos apostadores de combates, hay 3 combates en la arena que tenemos que apostar para ver quién gana. Y tenemos como cartas, podemos jugar cartas que afectan al combate, en plan de ver una carta de secreto que hay antes de que empiece el combate o relanzar dados una vez que empiece el combate y demás. Y bueno, ponemos las apuestas de quién creemos que va a ganar y después vemos cómo se desarrolla el combate y vemos si hemos ganado o no. Y el objetivo del juego es pagar todas las deudas que tenemos antes de que nos vayan a pegar a nosotros. Lands of Mesozoic acaba el 7 de octubre y cuesta 55 dólares. Es un juego de construcción de tableros y de 1 a 4 jugadores. Lo primero que tienes que hacer es ir construyendo el hábitat para que vengan los dinosaurios. Después lo que da ese hábitat pues trae a unos dinosaurios herbívoros que van a alimentarse de lo que da ese hábitat. Y después de esos animales herbívoros se van a alimentar los dinosaurios carnívoros que van a llegar para comerse a los herbívoros y controlar así un poco la población de estos herbívoros y que se mantenga un poco el ecosistema. Al final del juego cuentas cuántos puntos de victoria te dan las cartas que has jugado y dependiendo de los objetivos comunes y personales que hayas conseguido pues tendrás más o menos. El Kickstarter te viene con 15 cartas exclusivas del Kickstarter que son 9 dinosaurios herbívoros y 6 carnívoros. Y el último juego de mesa del que quiero hablaros hoy es este Mycelia que acaba la campaña el 8 de octubre. Cuesta 50 dólares el juego y 68 la versión deluxe. Es un juego con interacción por el espacio dentro del tablero y por los recursos para crear tu reino de hongos de 1 a 4 jugadores y 40 a 90 minutos de duración del juego. Básicamente tienes dos acciones por tu uno. Tienes la acción de mover la madre hongo hasta dos espacios. Luego tienes la función de explorar. Puedes ir sacando losetas y ir añadiendolas que tienen nuevos nutrientes y minerales. Luego tienes la de que crezca un hongo si tienes los recursos necesarios. Luego la de lanzar las esporas, los hongos que tengas ahí. Que en base a lo que salga en este dado el viento lo llevará a un lado u otro. Luego los hongos se van decayendo y después de haber lanzado las esporas dos veces se decaen y ganas los beneficios que te de ese hongo. Y por último puedes coger una carta nueva de hongo de las 3 que hay visibles o una al azar. Y bueno el juego se acaba cuando se han decaído 5 de tus hongos y el que más puntos tenga pues gana. El modo solitario es contra un automa y que va jugando sus acciones en base a una baraja de hía. Y hasta aquí los juegos de mesa en solitario. A ver me gustaría elegir los juegos que más me llaman de los que os he hablado. El que más me llama sería el Isofarian War. Sinceramente lo que pasa es que es bastante caro y es una gran pega el espacio que ocupa y demás. Por otro lado juegos que me llaman la atención. El Tetralkemia me ha gustado mucho como un juego así sencillito de dados. Y el que más me ha gustado sería el Rogue Angels yo creo. Es un juego que parece bastante molón. En plan así como rolero y demás. Y me ha parecido que tiene muy buena pinta. También en Libris no lo conocía y me ha sorprendido bastante. Creo que es un juego que hay bastante juego ahí detrás y que puede estar bastante interesante. Yo no lo he probado pero tiene muy buena pinta. Y ahora vamos a hablar de los juegos de rol en solitario que están ahora abiertos en Kickstarter. Me gustaría hacer una mención especial a Kevin Crawford que acaba de sacar un nuevo juego de los suyos. Cities Without Numbers. Que como siempre saca una versión reducida pero muy amplia. Creo que son doscientas y pico páginas y es totalmente jugable del juego gratuita. Así que podéis coger la versión gratuita de DriveThru y echarle un ojo porque este autor se caracteriza por poner muchísimas tablas en sus libros. Y esto viene muy bien para el solitario. Así que echarle un ojo. Este es un juego de ambientación cyberpunk así que echarle un ojo si os interesa. Y empezamos por este The One Ring, la campaña de Moria a través de las puertas del Durin. La campaña acaba el 14 de septiembre, cuesta 23€ el PDF, 36€ el libro estándar y 72€ la edición coleccionista. Y bueno, es un módulo de campaña que se puede jugar en multijugador básicamente. Viene con dos versiones, una para The One Ring y otra para The Lord of the Rings Roleplaying. Que es el mismo juego pero para la quinta edición de Daños and Dragons. El libro trae ambientación para Moria, reglas para viajes a través de Moria. Enemigos nuevos para el bestiario, un mapa y la campaña de estadía a través de las puertas del Durin. Y os traigo esto porque han anunciado en las actualizaciones que va a incluir un modo solitario. Aparte del que ya viene, el modo strider que viene con el juego básico. También está desarrollado por Sean Tomkin, autor de Iron Sworn y Starforge. Juegos muy buenos para solitario. Supongo que irá en la línea del modo solitario de Dragonbane. Que también lo dice el mismo autor. Y que próximamente os hablaré de él en un vídeo en el canal. Y siguiente juego, Under Ascent Skies. Acaba la campaña el 15 de septiembre. Te cuesta 15€ el PDF y te viene con un cupón para imprimirlo por drive-thru, por lo que te cueste. Es un juego en solitario o sin daño en máster, de más de 250 páginas. El autor es Alex T, autor de otros juegos de rol en solitario como Disciples of War and Shadow. Y en colaboración con Alan Barr de Galant Night Games. Es un juego que toma influencias de juegos como Silent Hill. Que te despiertas en tu apartamento y no sabes bien lo que pasa. Estás en una ciudad de Estados Unidos y sin recuerdos. Y hay cosas como siniestras. Y para entender lo que está pasando, tienes como 5 localizaciones a las que ir. Pues el hospital, el instituto, la casa del gobernador y cosas así. Cada localización viene con un mapa fijo, pero los eventos son aleatorios. Cada vez van a pasar cosas distintas. Basado en el sistema de Thousand Worlds del mismo autor, lanzas un dado, sumas tu habilidad y si superas 20 tienes éxito. Y en combate, el que más saque el resultado es el que gana. El juego es de tipo daño en crawler. Vas a ir combatiendo, tienes múltiples opciones tácticas. Ponen y reuniendo recursos para construirte tu equipo. Porque por ejemplo el hambre y el frío son cosas de las que te tienes que proteger. También vas a ir ganando una especie de recurso llamado Neme. Que sirve para ir recuperando tus recuerdos y también para mejorar tu personaje. Haciendo una balanza de que te conviene más. Y también te vas a ir encontrando con personajes de todo tipo. Que te irán pidiendo ayuda y tú les puedes ayudar y conseguir cosas al cambio. El juego, como bien dice el autor, se compone de muchísimas tablas aleatorias. Así es que este juego es pensado principalmente para solitario. Aunque se puede jugar con más gente y puede estar bastante bien. Siguiente, Tom Punk RPG, la edición de Mausoleo. Acaba el 16 de septiembre y cuesta 12 dólares el PDF y 29 el libro y PDF. Y es un juego también de Alan Barr, de Galant Night Games. Que básicamente está reeditando este juego. Juego de tipo old school, de los 70-80. Pon aquí. E incluye reglas para solitario. Las máximas del juego son tener las reglas suficientes para jugar y nada más. Y que tenga un tono conversacional y evitar el power clip. El juego viene con tres clases básicas y seis clases raras. Solo puede haber una clase rara por partida. Las tiradas son de lanzar contra los atributos por debajo, un roll under. Y ambientación como opresiva y de que tienes pocos recursos y que no puedes apenas sobrevivir. El juego trae bestiario, generador de mazmorras, hechizos, tres localizaciones detalladas y ocho deidades, semillas de aventuras y reglas para solitario. Y no sé muy bien en qué consistirán las reglas de solitario, pero están ahí. Siguiente juego, Labyrinth Adventures. Acaba el 16 de septiembre por 30 dólares. Es un juego de dungeon crawling, old school, con dados de seis y reglas para jugarlo en solitario también si quieres. Incluye un módulo con una aventura y el elemento clave del juego es ir dibujando como una mazmorra. Y por la que te vas moviendo y vas enfrentándote a bichos. Tiene como un formato de elige tu propia aventura y la mazmorra la vas generando en base a unas tablas aleatorias que incluyen en el juego. Combate simple, lanzar los de seis y a ver quién gana. Y bueno, pues es el típico juego de lootear lo que te sacan los monstruos, mejorarte, equiparte y seguir. Siguiente juego, Let Me Out, Marching Order, Quick and Dirty, número 5. Se acaba la campaña el 20 de septiembre. Cuesta cuatro dólares el pdf, seis en físico y ochenta y siete o ochenta y cinco todo el juego físico con todas las expansiones que hayan salido. Este Marching Order es un juego dungeon crawler en forma de elige tu propia aventura también. Y en este Kickstarter puedes coger todas las expansiones que han salido y los nuevos de esta aventura que son doce páginas que se juegan en una sesión. Más cien misiones secundarias de una página para Daños and Dragons quinta edición. Acaba la campaña el 27 de septiembre y cuesta doce dólares el pdf. Pues nada, pues cien aventuras secundarias, puedes jugar en quinta edición o aportarla a otro sistema de juego. Son, pues hay todo tipo de aventuras, ¿vale? Tiene aventuras arqueológicas, tiene como lo diferente por categorías, ¿vale? Las tiene arqueológicas, de caza recompensas, de horror, de exploración y demás. Siguiente, descripciones de NPC, mapas y tablas de 100 para tus juegos de rol. Acaba la campaña el 28 de septiembre y cuesta de dos a cuatro dólares dependiendo de lo que elijas. Pues nada, pues tablas aleatorias de todo tipo. Nombres de NPC, descripciones, personalidades, localizaciones, cosas así. Más de 100 Magical Rumors. Pues acaba el 1 de octubre, cuesta cuatro dólares el pdf y nueve dólares el físico. Pues nada, una tabla de 100 rumores mágicos que pueden salir para habitaciones de fantasía genérica. Otro más, Rekindle. Este sí es un juego, ¿vale? Acaba la campaña el 1 de octubre y cuesta 17 dólares el pdf, 35 en hardcover. Básicamente es un juego de rol en solitario apocalíptico, ¿vale? Ha habido como una gran nevada. Pero está basado en un mundo de fantasía tipo daños andragón. Aquí tienes un mapa del mundo. Y tu objetivo es encontrar supervivientes y traerlos a tu asentamiento que los vas a ir construyendo, mejorando, consiguiendo recursos y creando tu propia historia. Los animales que te vas encontrando puedes pelear contra ellos o domesticarlos, ¿vale? Y tiene como hasta 50 NPCs con los que puedes tratar cada uno con sus personalidades y puedes reclutarlos para tu campamento si puedes. Y por último, el último juego del que voy a hablar es Dark Encounters para juegos de rol. Ha acabado la campaña el 2 de octubre y cuesta 5 euros el pdf y 25 el hardcover. Pues nada, son 50 encuentros que recomiendan para audiencias adultas, ¿vale? O sea que puede tener cosas un poco macabras. Y son, pues bueno, encuentros y aparte te añade como tablas aleatorias que le da un poco más de vidilla a lo que te puedes encontrar en estos encuentros, ¿vale? Por si quieres completarlo. Y ya está, estos son todos los juegos de rol en solitario de los que hoy quería hablar. Si tengo que elegir alguno de los que he visto, pues bueno, a ver, Cities Without Numbers no es una campaña, bueno, se cerró hace tiempo. Pero está ahí, una mención especial porque me interesa bastante. También tenemos la edición, la expansión de Moria, creo que puede estar bastante bien, ¿vale? Un juego que está bastante bien establecido. Y de los otros juegos, la verdad es que el que más me ha llamado, el Under Ascent Skies de Alex T. y Alan Barr. Creo que, pues, esta ambientación de Silent Hill y demás, creo que puede estar muy molona. Y nada más, eso es todo. Decidme si os ha gustado este vídeo, los juegos de los que os he hablado, qué os parecen, ¿vale? Dejadme un like y suscribiros al canal, que esto siempre ayuda. Y nada más, nos vemos dentro de dos semanas o espero sacar algún vídeo distinto en estas dos semanas. Nos vemos, hasta luego.